Me parece también que vale mucho Marcelo Ciorrochi, porque yo contaba, le pregunté a Andrés, ¿qué auto es de aquellos autos que tenía el Lincoln? Me dice, lo repasamos a cero, lo hicimos prácticamente a nuevo y vaya que funciona bien. Felicitaciones, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Un gran trabajo de todo el Lincoln Motor Sport. Armaron un auto, lo pusimos en pista ayer de mañana, trabajaron mucho los chicos y bueno, pudimos lograr un buen equilibrio para tener un buen rendimiento en esta sprint. Valió el resultado de la clasificación, ¿no? Esta inversión de grilla para quedarte con el sprint y mañana alargar de la primera posición. Sí, a ver, jugamos un poco la estrategia, jugamos una ficha importante ahí. Así que bueno, contento porque se nos dio el objetivo, pudimos realizar bien el plan. Mañana la historia va a ser otra, Diego tiene un gran auto, un gran ritmo, él está en un muy buen momento y bueno, creo que vamos a ver un lindo espectáculo mañana. ¿Cansabas a ver por el espejo algo de lo que iba pasando tras tuyo? Sí, algo de ahí. La realidad es que me va a haber perdido casi todo, pero de ahí a un poco de manejar, tratar de manejar la diferencia, tratar de no usar tanto el auto, tratar de cuidarlo un poco para mañana. Destacaste el ritmo del auto de azar, ¿qué hay del tuyo? ¿Hay que hacer algún cambio pensando en la carrera del domingo? Lo vamos a ver mañana, está en que lleno, creo que hoy, con la carrera de hoy no, funciona muy bien, está dentro de lo que nosotros creemos que es un buen funcionamiento, así que esperemos que con eso se abaste y si no ajustaremos algo mañana. Bueno, por trayectoria, por lo que uno los conoce, son los dos pilotos de mayor nivel, por llamarlo de alguna manera, del top race, y mañana van a ser rivales largando a la par. Bueno, esperemos poder dar un gran espectáculo que sea interesante y poder hacer una buena carrera. Gracias Marcelo. A ustedes, muchas gracias. Marcelo Cigarro.